La Agrupación de Padres y Tutores por la Educación del Estado de Guerrero hizo un llamado urgente a resolver el problema de la escasez de agua en escuelas de Acapulco, ya que cada vez se agrava y pone en riesgo la salud de los alumnos. El secretario general de esta asociación civil, Fernando Díaz Ángeles, criticó el desempeño de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Acapulco y la Secretaría de Educación Guerrero, dependencias que aseguran mostrado nulo interés en buscar una solución, mientras que de cada 400 alumnos, 22 sufren alguna enfermedad relacionada con la falta del agua. Allá tuvimos un caso muy fuerte que nos lastimó el miércoles 4 de junio, la primaria vespertina Sor Juan Inés de la Cruz, ubicada en la Alianza Popular, calle 2, domicilio conocido, se vio en la necesidad, en la penosa necesidad de suspender clases debido a que el agua se terminó en una pila que tiene más de 4 mil litros de agua, se terminó en el turno de la mañana, inclusive ni en la mañana alcanzó, se atestaron las tasas, digo con todo respeto, los de la tarde pues ya no pudieron utilizarlas, se regresaron a los niños. Entonces, pues este es el problema en las escuelas, hemos recibido 13 reportes de 3 escuelas en toda esta administración, preponderá el sector primaria donde no tienen acceso al agua, donde los baños no tienen agua o se termina fácilmente el agua. Informó que cerca del 35% de los planteles escolares sufre por la escasez de líquido y principalmente es en colonias populares como Ciudad Renacimiento, Emiliano Zapata, Alianza Popular, entre otras. Porque aquí está de por medio la salud, lo clínico de todos los alumnos de todo el universo estudiantil, inclusive hasta los propios profesores. No hay que olvidar también que se relaciona con la cooperativa escolar, sabemos que hay empleados, demostrador de cocina, que están manipulando los alimentos y todo lo que se bebe dentro de las escuelas. Mira, el problema empieza con un mal desempeño de la dirección de Capama, de todas esas personas que han pasado por la dirección de este organismo público. Directores van, directores vienen, es el mismo problema. Y es que esto ha obligado también a que recursos que tendrían que ser destinados a mejoras o mantenimiento de la escuela se ha utilizado a comprar pipas. Tiene la obligación la Secretaría de Educación Guerrero, en coordinación con Capama, con el gobierno municipal, de mandar pipas gratuitas o verificar o acercarse de manera, por qué no, oficiosa, porque es la obligación con los directores, porque también ellos se han quejado con nosotros, de que tienen que desembolsar desde los 450 pesos hasta los 1200, depende de qué tan cobrón, así como dicen algunos, es la empresa. Israel Riccardi, Noticieros Televisa.